tiene requerimientos especiales en cuanto a la alimentación, principalmente porque hay cambios en nuestro cuerpo, desde la dentadura que no nos deja ingerir la misma cantidad o la misma textura de ciertos alimentos, que va a influir en que aprovechemos esos nutrientes, y también algunos temas como que, por ejemplo, disminuye la actividad física, hay cambios en nuestra composición corporal. En el tema de actividad física me gustaría mencionarles un poquito que es muy importante que los adultos mayores la realicen. A veces las actividades diarias no son suficientes, entonces recomendarle a nuestros adultos mayores que hagan un poquito de ejercicio les ayuda bastante. Les ayuda desde el punto de vista de que sean más autosuficientes, les ayuda en mejorar su composición corporal, o sea, la masa muscular, que tengan un poquito más de fuerza, que sean más ágiles, flexibilidad también, y esto obviamente se va a lograr haciendo un ejercicio extra a sus actividades diarias. El ejercicio que pueden realizar los adultos mayores va enfocado a, como les mencionaba, la flexibilidad y mejorar la fuerza. Entonces podemos tener en casa algunas pesas pequeñitas para que hagan algunas repeticiones de algunos ejercicios, o pueden tomar alguna clase de yoga, pueden tomar natación. La verdad es que hoy en día hay un montón de actividades que están diseñadas especialmente para adultos mayores que pueden funcionar bastante bien. Bueno, pues ahora sí, si tienen alguna duda pueden irlas redactando y las vamos resolviendo poco a poco. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿No? ¿No hay preguntas? ¿Qué es la sarcopenia? Lo mencioné hace ratito que es un tipo de desnutrición. Es cuando tenemos una masa muscular muy bajita que ya compromete ciertas funciones del cuerpo. Podemos englobarlo con ese término, que ya compromete a lo mejor la movilidad, que somos más propensos a tener ciertas caídas o fracturas. De eso se trata la sarcopenia. ¿Alguna otra pregunta? Veo por aquí, ¿tienen que comer algo en especial para cuidarse en estos tiempos de COVID? Pues se puede manejar un poquito de inmunonutrición, que sería incrementar el consumo de ciertos alimentos, por ejemplo, alimentos con vitamina C, mejorar obviamente la calidad de las proteínas. Esto creo que no lo mencioné, pero a veces los adultos mayores tienen problema para consumir ciertas proteínas, comen muy poquito. Entonces hay que tratar de buscar ya sea vegetal o animal que puedan tener un aporte adecuado y esto va a mejorar también su sistema inmunológico. Ya de la mano de un nutriólogo se puede valorar el uso de algún suplemento para mejorar su sistema inmunológico. Pero bueno, con los alimentos puede ser eso, integrar más vitamina C. Se encuentra en frutas, por ejemplo, por ejemplo, fresas, toronja, naranja, mandarina, la papaya o el mango. ¿Qué alimentos me recomienda para una buena calcificación preventiva? Tengo 51 años. Ok, bueno, pues sí, justamente como lo mencionaba hace ratito, el tema de la descalcificación o perder densidad mineral ósea en los huesos empieza justamente como en esta etapa. Entonces es muy importante consumir alimentos que tengan calcio y vitamina D. La principal fuente de calcio y vitamina D son los lácteos, o sea, leche, yogurt y quesos. Si no hay alguna otra patología que impida consumirlos, se pueden consumir estos y exponerse al sol unos 10 minutos diario para mejorar la absorción de estos minerales. ¿Es cierto que deben bajar el consumo de carnes rojas? Pues en general, yo diría que no, solamente si hay alguna alteración, por ejemplo, que tengan problema de ácido úrico elevado, pues sí bajaremos un poquito las carnes rojas. Pero si el adulto mayor lo puede masticar sin ningún problema, pues mejor obtener la proteína animal, que es más, tiene mejor biodisponibilidad. ¿Hay algunos alimentos en específico que tú recomiendes que traigan esos nutrientes que hablas? Sí, por ejemplo, de vitamina C, como les mencionaba, estas frutas de proteína, pues puede ser de origen animal, como les dije, la carne, pollo, pescado, el huevo también. De origen vegetal podemos encontrar las leguminosas, frijoles, habas o lentejas. Eso sería en cuanto a proteína y vitamina C. ¿Túmo ácido fólico y farmatón? Pues si el médico lo recomendó, supongo que es como preventivo, entonces yo creo que sí deberías de seguirlo tomando. El ácido fólico va a ayudar a prevenir también una deficiencia y que pueda causar anemia. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Hay algún estudio de laboratorio que indique la deficiencia de las vitaminas? Sí hay estudios de laboratorio, perdón, pero son como muy específicos y, bueno, el costo es un poquito elevado. Realmente yo no lo recomendaría si no veo que mi paciente tuviera alguna sintomatología de una deficiencia, o si el médico lo indicara como tal. Realmente como no estoy hablando de una suplementación y realmente solo son los alimentos, pues es mejor integrar más de estos grupos. ¿Cuáles son los estudios? Pues son estudios de sangre, por ejemplo, para la vitamina B12 que se manda con personas que son vegetarianas o veganas, es un estudio de sangre en donde se miden los niveles de cierta vitamina en sangre para ver si hay una deficiencia. ¿Alimentos que suban el nivel de calcio o suplementos? Sí, para el calcio, pues integrar más lácteos, leche, yogur, quesos. Incluso hay algunas bebidas de origen vegetal ahorita, como por ejemplo la bebida de almendras o de coco, que ya las enriquecen con calcio. Entonces, esto se me olvidó mencionarlo, el adulto mayor también generalmente es intolerante a la lactosa por un proceso también normal. Si no toleran los lácteos, incrementar un poquito más el consumo de estas bebidas que ya vienen enriquecidas con calcio para que no haya ninguna deficiencia. Y el suplemento, pues habría que valorarlo también con un médico y dependiendo si hay algún problema de osteoporosis, el grado también. ¿Alguna otra pregunta? Para las personas que ya no pueden masticar, es necesario suplementar o con papillas. Aquí hay que valorar mucho qué tanto pueden masticar, ¿no? Y por qué viene esta dificultad. Como lo mencionaba al inicio de la plática, hay veces que a los adultos mayores les deja de emponar bien su dentadura Esto puede ser, por ejemplo, por una pérdida de peso y eso pues se puede corregir, ¿no? Simplemente ajustando la dentadura. Si ya es otro tema por el que no puedan masticar, sí hay que modificar la consistencia de los alimentos. Pueden ser papillas, pueden ser puré, pueden ser... Hay personas que alcanzan a masticar simplemente con cortarlo en trocitos pequeños. No todo tiene que ser licuado o en papilla. Hay que probar mucho la tolerancia y qué tanto lo pueden masticar. Y claro, obviamente, si es de la mano de un nutriólogo, pues aseguramos que con estas papillas tengan el aporte nutricional que buscamos incluso con los alimentos completos, ¿no? ¿Algún consejo cuando se estriñen? El consumo de líquidos. También es muy frecuente que los adultos mayores tomen muy poquita agua, entonces hay que tratar de estar insistiendo en que tomen un poco más de agua simple. Quizás con tés, con caldos, aumentamos también el consumo de líquidos y esto puede mejorar. Y si no mejora, pues cambiar el tipo de fibra que se está consumiendo. A veces no siempre funciona consumir solo verduras, sino el tipo de verduras o cómo están cocinadas. Esto ya va más específico y un nutriólogo te puede asesorar un poquito mejor. Si tienen osteopenia y no toleran los lácteos, ¿qué otro alimento recomienda? Sí, justo María Eugenia, lo estaba mencionando que hay muchas bebidas vegetales, como por ejemplo leche de almendras, de coco, que ya traen el calcio adicionado y también traen vitamina D. Entonces, buscar este tipo de marcas que ya vienen con el calcio para cubrir este requerimiento. Porque es muy frecuente que no toleren los lácteos también los adultos mayores. Y bueno, esta parte de exponerse al sol también es súper importante. Unos 10 minutitos que tomen el sol para que se fije bien la vitamina D en sus huesos. ¿Recomiendas algo para estimular apetito en adultos mayores? Pues más bien, yo jugaría primero con el tamaño de las porciones. Ver qué alimentos tienen los nutrientes que necesita y las calorías necesarias, a lo mejor en poquito volumen. Y con eso quizás se pueda cubrir su requerimiento. Y si no, se puede recurrir a algún tipo de suplemento en el que se pueda cubrir más cantidad incluso de vitaminas, minerales, y solamente lo puedan tomar. Y ya no genera tanto volumen en el estómago. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues muchas gracias a todos por haberse conectado. Espero que se hayan resuelto sus dudas. Para los que se conectaron un poquito más tarde pueden encontrar la información del webinar en la página de Nutrest y también en las redes sociales. ¿Ok? Muchas gracias a todos y que tengan buena noche. Hasta luego.